Oh, 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 oh Siente mi zona, amazona, caliente mi zona, tiene tu love acá, te quiero mostrar Te siento respirar, me muero de esperar I love you, won't you love you, cien mil horas La fina con su mirada te asesina Ella es una losarina, quiere más, quiere más, quiere más La fina, ella baila mientras camina La morenita es divina, quiere más, quiere más, quiere más Oh, 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 oh Caliente emisona, amazona, caliente emisona Tiene tu lava acá, te quiero mostrar Te siento respirar, me muero de esperar I love you, won't you love you, cien mil horas Uno, dos, tres, cuatro La fina con su mirada te asesina Ella es una losarina, quiere más, quiere más, quiere más La fina, ella baila mientras camina La morenita es divina, quiere más, quiere más, quiere más La Latina se siente el olor de la cocina Y si falta se lo arrolla más la vecina Ella se pone su yin que te contamina Ven pa' Rumanía que hay latina fina Y mi Latina de Puerto Rico, Venezuela Dominicana, Cuba dando candela México, Colombia, Chile están por donde quieras Si te gusta esta canción, saca tu bandera Saca tu bandera La Latina con su mirada te asesina Ella es una zarina, quiere más, quiere más, quiere más La Latina, ella baila mientras camina La bonita es divina Queremos, queremos, queremos La fina Se es divina Queremos, queremos, queremos La fina Gid işine Sorma bana Bilmiyorum Sensiz ne güzel Canıyo, canıyo Telefonarla arıyo, arıyo Bana ne yaştan soruyo, soruyo Benim hayatım zehredeme Uç verseneye Sana döneyim Bekle beni Ah, ah, ayk başıma Ah, 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 dın başımı Ah, 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 ah Gid işine Ah, 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 sorma bana Dejarme Men como ni a de Pero no tengo A ver Cada vez Me lo escribo Música Estoy viendo Fui Me Oz Lo... Che, un verseno O... No, no, no O... 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 ¿Dó stepán? ¿O... Son stiff-ona ¿Vale producción? O... 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 Ah ah, singles en el año, sor currencies clas Ah ah ah, kampia, arras tú, hummus Ah ah ah, a ah versus Lauren Whose clic en el fondo Ah ah ah, queda allí, ah ah, sorma Ah ah ah, no sé en el fondo Ah ah ah, aahas interestes en los años Ah ah ah, sens pivotes en el fondo Gracias por ver el video.